Gerardo Moreno tuvo la oportunidad de platicar con el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, quien le dijo que es una contradicción el regreso a clases presenciales. Adelante Gerardo. Muy buenas tardes amigo Antonio López, es un gusto poder saludarte este día. Déjame platicarte que el presidente de la Unión de Usuarios aseguró que es una incongruencia que ya se esté llamando a un regreso a clases presenciales, cuando desde la misma Secretaría de Salud a diario nos dicen que los contagios de COVID-19 siguen activos y en crecimiento, sobre todo entre los jóvenes y menores de edad. Ignacio Peinado Luna señaló que ya cada padre de familia deberá valorar esta situación y poner primero la salud y seguridad de los hijos, y ver con eso si es conveniente o no que regresen a clases este 30 de agosto. Desde la Unión de Usuarios dijo que ven un serio problema, al menos en el transporte público, donde las unidades en horas pico van bastante llenas, sin respetar la sana distancia, y eso sin los estudiantes todavía. En Hermosillo dijo que operan con 250 camiones diarios cuando lo óptimo son más de 350, lo que ocasiona aforos completos cuando la recomendación de salud es del 25%, entonces dijo ese es un tema muy serio que deben ver los padres de familia. Mientras tanto, dijo las autoridades deben acondicionar los planteles que fueron abandonados durante todo este tiempo e incluso muchos de ellos fueron vandalizados. Ese es el reporte que te tengo este día Tony, buenas tardes.